Los detectores portátiles de incendio funcionan gracias a un sensor fotoeléctrico que hay en su interior, el cual activa la alarma al cortarse el haz de luz por culpa de los humos de la combustión. Es recomendable cambiar la batería una vez al año, a pesar de que el mismo detector nos avisará con una pequeña señal sonora cuando ya se esté agotando. ¡Gracias!